hola amigos saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a crear una clase en classroom desde tu celular de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestra aplicación de classroom ok entonces si nos ha iniciado sesión pues éste inicia sesión colocando tu correo electrónico y todo eso entonces cuando estés dentro le vas a dar al símbolo más que está en la parte superior derecha y le das donde dice crear una clase entonces acá lo que vas a hacer es darle donde dice ley y comprendí la notificación bla 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 y le das en continuar entonces acá vas a colocar el nombre de la clase ok acá la sección por ejemplo un ejemplo aula pues colocar el nombre de la aula asignatura por ejemplo lengua y le das en crear cuando le dejen crear acá como estamos viendo aparece como si estuviera cargando la clase entonces debemos tener un poquito de paciencia hasta que se cree dicha clase de una manera rápida y sencilla entonces de esa manera ya estaría creada tu clase entonces acá si le das en personas pues puedes agregar profesores alumnos entonces lo que daría lo que tienes que hacer es darle al símbolo más y colocar el nombre el correo electrónico de ese alumno y le da en invitar y de esa manera pues cada persona entraría a tu clase de una manera rápida y sencilla bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió apóyame con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instalar alguna otra red social ya que me ayudaría a mí de esa manera y ayudarían a otras personas crear clases en google classroom así que me despido ustedes hasta luego